Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente al curso de Sistemática y Biogeografía de Peces Dulceacuícola Suramericanos. El día de hoy, 6 de julio, en la mañana, estaremos asistiendo a la clase del profesor Alejandro Londoño, quien nos hablará sobre la subfamilia Lori Karine. Bienvenidos a todos. Esta grabación se está haciendo con el consentimiento del profesor y de los asistentes al curso. Profesor Alejandro, muchísimas gracias por este espacio que nos abre para compartir todos sus conocimientos. Bienvenido al curso. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, profe Tatiana. Muchas gracias por la invitación, como ya había dicho. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Y voy a iniciar entonces aquí la presentación. ¿Están viendo la presentación aquí? Sí, profesor, la vemos bien. Listo. Bueno, como la profe Tatiana dijo, mi nombre es Alejandro Londoño Urbano y hoy les voy a hablar sobre la subfamilia Lori Karine, que pertenece a la familia Lori Karine. Bueno, más o menos esta es la organización de lo que les quiero presentar hoy, comenzando con las características generales de Lori Karine y Lori Karine. Bien, las características de Lori Karine van a ser muy sucintas, ya que el profesor Francisco ya les habló de esto el viernes. Después sigamos con la historia taxonómica de los géneros de Lori Karine. Aquí es donde se concentra la mayoría del contenido que les quiero presentar hoy, muy enfocado a la taxonomía de los géneros de esta subfamilia. O sea, presentar taxonomía es un poquito pesado a veces, entonces espero que lo pueda transmitir de una manera que no sea tan como tal repetitivo para ustedes. De todas formas, en cualquier momento, si me tienen que interrumpir, me tienen que decir algo, por favor, hazme. Y terminamos con los estudios biogeográficos y macroevolutivos en Lori Karine, que ahí no me voy a demorar mucho y ya vamos a ver por qué. Y finalmente, pues, las conclusiones. Bueno, entonces comenzamos con las características de Lori Karine y Lori Karine. La familia Lori Karine, entonces, es un grupo de peces neotropicales de agua dulce, como pueden observar aquí. Entonces, ellos tienen como característica el cuerpo cubierto por placas óseas y como dimortismo sexual, entonces, presentan el desarrollo de esas estructuras, o que se llaman odontodes. Y principalmente ellos se encuentran más desarrollados en las partes laterales de la cabeza, en los radios de la aleta pectoral. Y muchas veces se encuentran en la parte anterior de la cabeza y muchas veces se encuentran en la región predoxal y su proxipidad. La boca es en posición ventral, como pueden observar aquí, y existe una gran variedad en morcología de los labios y estructuras bucales en este grupo. El tipo de alimentación de este grupo es muy característico y por eso vemos aquí también la diversidad en los huesos maxilares. Existe una gran diversidad, esto dependiendo de las dietas que tiene cada uno de estos géneros. Y la diversidad de formas, como vemos aquí, por ejemplo, este individuo de panache, podemos ver que el cuerpo es muy profundo, mientras que, por ejemplo, este ejemplar de farloboela es muy deprimido. Entonces, tenemos desde lo más extremo hasta el otro extremo dentro de la familia. Actualmente, la familia incluye seis subfamilias, pitogenine con tres especies, rinelepine con seis especies, delturine con siete especies, y poctopomatine en ese momento aproximadamente con 252 especies. Entonces, recordando lo que el profesor Francisco nos contó el viernes, pues que actualmente se acepta que la subfamilia neoplecostomine está incluida aquí también, hipostomine con aproximadamente 490 especies, y loricarine con 255 especies. Estos dos son los grupos más diversos dentro de la familia. Existen diversas hipótesis de las relaciones de la familia, de sus subfamilias. Comenzamos con esta de Ambruster en 2004, utilizando evidencia morfológica. Entonces, él encuentra que dentro del oricarine, el oricarine se encuentra más relacionado y ese grupo hermano de hipostomine, como pueden observar aquí. En 2014, Ross y colaboradores utilizando evidencia molecular, encontró esas relaciones. El principal enfoque del estudio fue en hipoptofomatine, entonces la cantidad de taxia terminales que ellos utilizaron en el oricarine no fue mucho, entonces obtuvieron este resultado fuera de estos grupos y más próximo a hipostomine. Sujano y colaboradores en 2015 realizaron un análisis filogenético utilizando 5 marcadores moleculares y fue un análisis que estaba muy enfocado en hipostomine. Sin embargo, ellos utilizaron buenas muestras del oricarine y encontraron esta posición, donde en realidad se encuentra más cercano hipoptofomatine. Pérez y Reis, en 2017, realizaron un análisis basado en evidencia morfológica y estaban muy enfocados en lo que ellos llamaban neopropostomines. Y encontraron al oricarine más relacionado con hipostomines. Y la hipótesis más reciente que tenemos de la familia, Ross y colaboradores en 2019, encontraron estas relaciones con la oricarina aquí más próximo de hipostomine de nuevo. Hipostomine como el grupo hermano hipostomático. Entonces, ya entrando aquí en el grupo que nos concierne pues hoy, la subfamilia de la oricarina. La oricarina presenta la misma distribución que la familia como tal, está desde Panamá hasta el norte de Argentina, como pueden observar aquí. Y se puede diferenciar muy fácilmente por el pedúnculo caudal deprimido y la ausencia de la letra de pota, como pueden observar en estos dos ejemplos. La diversidad morfológica dentro de su familia también es muy grande. Como pueden observar en esta figura aquí, estos dos individuos pertenecen al género rinaloricaria. Y dentro del mismo género, aún dentro de una misma especie de ese género y de varios géneros, se puede observar entonces esta variación en las placas abdominales. O sea, se puede observar que el abdomen puede ser totalmente desnudo, desprovisto de placas o algunas placas laterales, o puede ser totalmente cubierto. Algunos géneros presentan estas extensiones filamentosas, principalmente en la letra caudal, letra pectoral y letra dorsal. El dimorfismo sexual que les mencioné al comienzo, entonces se puede ver, dentro del oricaline no se desarrolla tanto como por ejemplo el hipostomil. Pero un ejemplo de cómo puede llegar a ser este dimorfismo en esta subfamilia, entonces es este género, el espátula oricali. Como pueden observar aquí, es bien desarrollado en esta especie. El tipo de coloración también cambia mucho entre los géneros de esta subfamilia. Como pueden observar aquí, entonces tenemos este ejemplo, este individuo es turisomátic. Ellos presentan esta banda longitudinal, desde la punta, los ticos, hasta el final, hasta el inicio de la letra caudal. Pero también se pueden observar bandas transversales, como este ejemplar, o también este tipo de coloración, o varios puntos oscuros en toda la parte dorsal del cuerpo. Y finalmente entonces vemos aquí en estas dos fotos ejemplos de un tipo de labio, que por ejemplo esta es una especie de loricaria. Unos filamentos, y radinoloricaria, que es un género relacionado con loricaria, también presenta este tipo de labios. Todas esas características que las vamos a ver en más detalle en cada uno de los géneros que les voy a presentar más adelante. Además de los sobontodes, que ya hablé un par de veces, algunas especies dentro de la subfamilia, principalmente aquellos que pertenecen al grupo loricaria y grupo pseudemiodon y loricaripis, en realidad la mayoría. Presentan esta, cuando están en época reproductiva, los machos presentan esta expansión del labio inferior, la cual sirve para cargar los ovocitos, pues, y tienen cuidado parental. Estos géneros de loricarines tienen cuidado parental. Y, pues, los sobontodes, como les estaba mencionando anteriormente, entonces, por ejemplo, aquí vemos que esta especie de jartia no presenta, pues, los sobontodes aquí en la cabeza, pero sí están bien desarrollados en la aleta pectoral y el primer rayo se encuentra, presenta como un engrosamiento. Pero, pues, más adelante vamos a ver esto en cada uno de los géneros. Son todes aquí en los lados de la cabeza y, como les mencioné, también se pueden ver aquí en la parte predorsal y suproxipical. Este es un caso bien extremo que se presenta en rinoloricaria, la ansiolata, pero se pueden observar en otros individuos, especialmente de rinoloricaria. Y este dimorfismo que se ha registrado en loricarictis y en algunos otros géneros, que los machos presentan este engrosamiento de los dientes en la época reproductiva. La función y el porqué, la verdad, no sé, creo que no se ha estudiado, pero se ha visto que machos, cuando están sexualmente maduros y presentan otros carácteres de dimorfismo, pueden presentar este engrosamiento de los dientes. Un punto de la historia, entonces, de la taxonomía sistemática y cómo fue la historia para llegar hasta aquí de lo que conocemos ahora del loricariño. Entonces, uno de los principales trabajos fue realizado por Reagan en 1904. Él, pues, la monografía de él es de la familia, del loricariño, y dentro del loricariño, él estudió estos cuatro géneros. Este género, él describió varias especies nuevas, en este momento, que el loricariño es un sinónimo de lino de Sturizoma. Y también incluyó estos tres géneros y describió varias especies, además de ofrecer varias claves de identificación para géneros y para especies. Bosman realizó dos estudios bien importantes en 1971 y en 1976. Los estudios de Bosman se enfocaron principalmente en peces de surinano. Él, no sé, él trabajaba en el Museo del Aire, en la mayoría de las muestras que tenían allí del loricariño, pertenecían a esta área, y él enfocó entonces esos estudios en esta área, en esta región, mejor dicho. Uno de los principales cambios taxonómicos que realizó Bosman fue en 1971, donde él dijo, no, loricariño no es solo una subfamilia. Aquí yo estoy viendo una divergencia entre dos grupos que yo creo que son dos subfamilias. Entonces él propone esta subfamilia jactina, incluye estos cuatro géneros. Y él, digamos, esta subfamilia es diferente del loricariño, porque los géneros que estoy incluyendo aquí, las especies presentan un cuerpo muy compacto, muy deprimido. Un alto número de dientes en el premaxilar, más de 50 creo que fue el número que él registró. Pocos dientes en las placas faringobranquiales, como pueden observar aquí. Y un desarrollo en los filamentos branquiales. Todo esto está relacionado con los hábitos alimenticios de ellos, pero el autor no entró en detalles sobre la dieta o ecología. Ese entró más en estos detalles morcológicos para separar lo que él llamó de jardines del loricariño. Sin embargo, Isbrucker en 1980, es una de las principales contribuciones en realidad que tenemos del loricariño y del loricariño, es el catálogo que Isbrucker presenta. El catálogo que Isbrucker presenta no tiene ningún análisis filogenético, no tiene un soporte filogenético para él proponer esto. Él se basa más en las características externas, más en la taxonomía que él venía estudiando durante los años 70. La gran mayoría de los estudios de Isbrucker en colaboración con Hans Nix, ellos describieron muchos géneros y la contribución de la taxonomía loricariño y de Isbrucker fue gigantesca. Entonces, ¿qué dijo él en ese catálogo? No, Jartini no es una subfamilia, él es de hecho una tribu dentro del loricariño. Entonces, él dijo, loricariño se divide en cuatro tribus. La tribu loricariño y esta misma la dividió en seis subtribus. La tribu parlovelina incluyendo únicamente parlovela. La tribu Jartini incluyendo dos subtribus, Jartini y metaloricarina. Y la tribu acestridini, que incluyó únicamente acestridini. Este género, en 1984, el mismo Isbrucker en colaboración con Nixen, la transfieren para la subfamilia hipoptopomatina. ¿Qué pasa con este género? Que puede ser, así a simple vista, puede ser fácilmente confundido con un loricariño. Pues si pueden observar aquí entonces, el pedúnculo caudal es deprimido, ausencia de aleta diposa. Pero como el profesor Francisco comentó el viernes, la característica principal de hipoptopomatina es la región de cleitro desnuda. Y eso está presente en Nacestridium y la diferencia pues del resto del loricariño. En 1980 entonces no hubo muchas novedades, digámoslo así, dentro del loricariño en lo que se refiere pues a sistemática. Y en 1997, Lucia Rappi Daniel, en su tesis de doctorado, realiza un análisis filogenético de loricariño. Que es el primer análisis filogenético de loricariño con el que contamos. Y ella utilizó 196 caracteres, 197 caracteres morfológicos. Es la primera hipótesis que tenemos de loricariño. El estudio no ha sido publicado hasta el día de hoy, pero es una de las referencias realmente. Tanto para caracteres morfológicos como para discusión de relaciones entre los grupos dentro de la subfamilia. Entonces es principalmente la hipótesis que ella presenta. Ella divide la subfamilia solo en loricariño y jartini. Y esta última jartini, ella la divide en jartina y farloboelina. Esturizoma tictis, ella lo encuentra como el grupo hermano del resto de farloboelina. Farloboela, esturizoma y aposturizoma. Y jartina incluye estos seis géneros. Todos estos géneros los vamos a ver en detalle más adelante. ¿Cuáles fueron las sinapomorfidas que la autora encontró para jartini? Bueno, principalmente el proceso ventral del creopérculo, ese es el suspensorio. Este proceso es bien característico de estos géneros. La presencia de platas óseas en el labio superior. Y el elevado número de dientes. La autora utiliza, si no estoy mal, más de 20 dientes. No me acuerdo exactamente el número, pero el número es elevado dentro de jartini. El tamaño del cartílago entre los vasiteríos en la cintura pélvica. La osificación y tamaño del hipobranquial 2. El hipobranquial 1 está ausente en siluriforme. El hipobranquial 2 en jartini es más desarrollado, más osificado. El proceso anterior en el autopalatino, que es un hueso maxilar, es presente, bien desarrollado. Y es lo que ella llama de aba ósea en la placa pálingo-branquial. Este proceso es bien desarrollado. Esta parapófisis de la cuarta vértebra es una costilla modificada. Alcanza o puede ser mayor al tamaño del terótico supracletro. Es esta estructura que vemos aquí. Y el connecting bone alcanzando la sexta costilla. Ese connecting bone es una estructura que puede estar ausente en otros grupos. Por ejemplo, en parlobuelas está ausente. O puede no alcanzar la sexta costilla. En jartini, de acuerdo a rapidane, el connecting bone alcanza esa costilla. Y el otro grupo, entonces, el oricarini, que como vamos a ver, es el grupo más libero dentro de los oricarines. Ya incluyó estos géneros aquí. No voy a nombrarlos todos ya. Estos 8, más estos 6, entonces 14 aquí tenemos. Todos estos géneros los vamos a ver más adelante. Y las inofomorfías que ya encontró con este grupo, ¿cuáles fueron? En el autopalatino no existe el proceso. Antes no existe el proceso lateral más desarrollado. El dentario no presenta un proceso coronoide. Solo presenta un poco desarrollado aquí. En jartini es una estructura más desarrollada. Los premaxilares son más reducidos. Mientras que en jartini son mucho más grandes. El esmoide lateral presenta un gran contacto con el liomandibular. El liomandibular no está ilustrado aquí. Es solo para mostrar la parte anterior del neurocláneo. Esta estructura está en gran contacto con el liomandibular. Tiene filamentos branquiales modificados que pueden ser ramificados o bifurcados. El oricarín en realidad ya dice que presenta 12 radios ramificados en la lata caudal. Y la presencia de una muestra posorbital, como pueden observar aquí. Esto es bien característico del oricarín. En 2007, Cobán y Fischmüller, ellos presentan un estudio del oricarín donde ellos muestran, ellos ofrecen una clave de identificación ilustrada. Es muy útil esta contribución de estos autores. Y a partir de los caracteres que ellos analizan, que ellos estudian, pues presentan esta hipótesis. Donde ellos dividen la subfamilia también en jartini y loricarini. Pero loricarini, entonces ellos proponen estos grupos aquí. Los autores entonces diagnostican jartini, teniendo más dientes en la hipótesis maxilar versus loricarini con menos de 20 dientes. Jartini tiene 10, perdón, tiene 12 radios ramificados en la lata caudal versus 10 en loricarini. La presencia de un barbillón trictal. Y la presencia de papilas en el labio inferior principalmente. Ausencia de muesca posorbital en comparación con loricarini. Y el desarrollo de las placas predorsales. El siguiente año, Cobán y colaboradores presentan esta hipótesis de loricarini basados en evidencia molecular. Utilizando dos genes mitocondriales. Y dividen de nuevo la subfamilia en loricarini y jartini. Y loricarini ya ellos lo dividen en dos subtribus. Loricarina, sería la más diversa, y farloboelina. Y dentro de jartini ellos solo incluyen el género jartini. Posteriormente, Rodríguez y colaboradores en 2011 realizan de nuevo un análisis filogenético incluyendo otro marcador. Ya en esta ocasión ellos incluyen un marcador nuclear. Este estudio fue para describir este género. Más adelante vamos a hablar de él. Y encuentran básicamente la misma, las mismas relaciones, los mismos grupos que el estudio de Cobán y colaboradores en 2008. Ese mismo año, Francisco Provenzano en su tesis de doctorado, él estudia los loricarines. Hace una revisión y un análisis filogenético muy enfocado en los representantes de Venezuela. ¿Y qué encuentra Provenzano? Bueno, que existe dentro del loricarine, existe el loricarine, más los demás géneros del loricarine sin clasificación definida. Lo que se llamaría jartini, farloboelini, siguiendo el grupo. Dentro del loricarine, Provenzano encontró entonces la composición que fue sugerida por Rappidanet. Pero el autor también incluyó otros géneros, apistoloricaria, paraloricaria, pseudoloricaria y proloricaria. Un autor de estos también hacen parte del loricarine. Aquí está. El autor presenta varias hipótesis, varias árboles, pero yo les quería mostrar este porque como pueden ver aquí, este es el consenso estricto. Entonces, es el resumen de uno de los análisis que él hizo. Entonces, quería traer este más por esa razón. Dentro del loricarine, entonces, él encontró estos dos clavos que llaman, entonces, el grupo loricarine, posee sinapomorfías que están vinculadas con las mandíbulas y los huesos relacionados al maxilar, como ya habíamos visto atrás. Y que probablemente la diversificación de las dietas puede haber impulsado, pues, la diversificación de este grupo. Este grupo, como vamos a ver más adelante, es muy diverso en número y muy diverso en morfología. Praniloricarina, como él lo llama, es este grupo acá. Y posee sinapomorfías, de acuerdo al autor, con una tendencia de la reducción de premaxilares y modificación de los huesos maxilares y palatinos. Eso, de hecho, se ha visto en estos géneros, como lo vamos a ver más adelante. La forma del cuerpo de ellos es muy, es bien característica. Y este clavo aquí, que no está bien resuelto, pero él lo llama de, pues, se podría llamar como Jartini y Farno Boilini. Entonces, se encuentra dos sinapomorfías que sostienen estos clavos. Pero el mismo autor, en sus conclusiones, dice que este grupo necesita de un trabajo un poco más propuesto, de una muestra mayor. Llegamos al estudio de Coben y colaboradores en 2016. Ese es el análisis más comprensivo, el análisis que incluyó el mayor número de terminales de Loricarine que tenemos hasta la fecha. Incluyeron tres marcadores moleculares, dos mitocontales, un nuclear. Y encontraron entonces la azofamia dividida en Loricarine y Jartini. Jartini es este clavo rojo que ven aquí, que a comparación, pues, de Loricarine, pues, es diminuto. Y dentro de Loricarine encontraron la subtribu Loricarina, que es este morado aquí, y ese azul parloboelina. Entonces, pueden observar aquí que la diversidad dentro de Loricarine es una cosa, pues, de esa fruta. Y dentro de Jartini encontraron solo tres géneros. Esta es la clasificación que los autores ofrecen. Como pueden observar aquí, existen estos 1, 2, 3, 4 géneros que no estaban disponibles para el estudio en este momento. Entonces, ellos designaron estos géneros basados en la morfología externa. Eso lo vamos a dar también más adelante. Y a comienzos de este año, en colaboración con Roberto Reis, publicamos este análisis de evidencia total. Donde el principal enfoque nuestro fue tener más muestras pertenecientes a Jartini y lo que nosotros definimos como parloboelini. Utilizamos 7 marcadores moleculares y 196 traccadores morfológicos. Entonces, encontramos, estas son las relaciones que encontramos para la subfamilia. Y el principal cambio, pues, como a gran escala de este estudio fue subir de rango de parloboelina a parloboelina este grupo. Y algunas relaciones intraspecíficas dentro de los géneros, entre géneros, fue diferente a aquel que Coen y colaboradores nos mostró. Esa es la clasificación que mostramos en este estudio. Como pueden observar aquí, en algunos de los géneros de Loricarini, incluimos el mutable. ¿Por qué? Porque no fueron grupos que incluimos dentro de nuestro análisis. Entonces, no tenemos como saber a ciencias ciertas y, de hecho, eso se mantiene dentro de estos grupos que fueron asignados. ¿Cuál fueron las cienfoconfíes que encontramos entonces para estos clavos? Para Loricarini, encontramos la presencia de un disco ventral en el meselmoide, bien desarrollado. La posición ventral de esta placa, yo sé que es difícil de ver, pero esta placa aquí, donde se ve la flechita aquí, es una placa que ellos llaman de la placa del canal. Y es bien característica la posición y ya vamos a ver que la morfología también es así. En los arcos branquiales existe una expansión anterior. Las placas supracaudales son pocas y son largas. Dentro de Loricarini, comparado con los otros integrantes de la familia, Loricarini, Entonces, Loricarini es el único que presenta estas estructuras aquí en las vértebras, que son los espinos paraneurales y parahemales. Estos están presentes en Loricarini. Y Loricarini es el único grupo que presenta entonces 12 radios ramificados en la aleta caudal. En la aleta caudal, encontramos entonces que el tamaño del cartílago sinficial, ese es el suspensorio, es pequeño, la mitad del tamaño de este borde del cuadrado, es esta estructura. En la aleta caudal, existe una expansión del anterior y al en los arcos branquiales. Y el proceso de ceratobranquial 1, que es este que vemos aquí, puede ser igual de grande al mismo ceratobranquial o puede ser mayor. En este caso, se observa que es de la misma longitud. La placa paringobranquial superior tiene este formato, lo llamamos de forma de L porque, bueno, podía ser triangular también, pero es este formato que vemos aquí. Los procesos anterolaterales del vaseterillo son anchos y llegan a ser un poco redondos, como pueden observar aquí en esta sombra. Y el borde anterior del clay through puede ser un poco curvo o recto, como pueden observar entonces en esta figura. Y como sinofomoridades de parloboelini, encontramos entonces que la placa local, que es esta aquí, está bien articulada con las placas alrededor de ella y forman un gran escudo. Esto se puede ver en todos los géneros de parloboelini que examinamos. Las placas paringobranquiales son trapezoidales, esas son las placas paringobranquiales inferiores. Entonces, el proceso anterolateral del vaseterillo son expansiones laminares, como podemos observar aquí. Y los géneros de esta tribu presentan entonces esas placas que llamamos de placas gulares, cubriendo la región de clay. Finalmente, entonces, las sinofomoridades de Loriccarini, el disco ventral del mesesmoides, como observamos anteriormente, es en forma de una lámina. Está presente, pero es en forma de una lámina, no es este círculo que vimos antes. La abertura de los huesos premaxilares ocupan tanto a lo largo como a lo ancho, entonces el hueso premaxilares es bien grande, pues, esta abertura. El proceso anterolateral del autopalatino, como había mencionado Rappi Daniel en 1997, el proceso transversal, sobrepasando el teróptico supracleto, esos fueron recuperados del análisis de Lucia. Nosotros los corroboramos aquí como sinofomorfías para la tribu. 10 radios ramificados en la letra caudal y menos de 20 dientes en los premaxilares y en los ventanas. Esta fue la clave de identificación que ofrecimos entonces para, ya utilizando caracteres morfológicos externos, que sea fácil para cualquier persona, no sé, identificar un material en el laboratorio, aún en cambio, pues, que tenga este recurso de morfología externa, entonces para identificar, en este caso, hasta tribu en suelo de cariño. Bueno, si hay preguntas en este momento. ¿No hay preguntas? No, profesor, en el chat no hay preguntas. Ok, bueno, entonces seguimos aquí en la segunda parte. Entonces, aquí es la mayoría, pues, de lo que les quiero mostrar está concentrado aquí. La historia taxonómica de los géneros de Loricariño. Entonces, como les mostré aquí, anteriormente, perdón, Loricariño está dividido en estos grupos. Grupo Loricaria, Ceroemion, Loricari, Y esos tres géneros que actualmente no cuentan con una posición definida dentro de ninguno de estos grupos dentro de la tribu. El grupo Loricaria incluye estos seis géneros. Loricaria, Broquiloricaria, Paraloricaria, Proloricaria, Pixiloricaria y Ricoli. Es este clavo que ustedes ven aquí. Estas hipótesis que les estoy mostrando aquí, como pueden observar aquí abajo, entonces son las presentadas por Coen y colaboradores en 2016. Loricaria fue escrito por Lineo en 1758. Este es el género, tipo de la familia y de la subfamilia Loricariño y de Loricariño, respectivamente. Este es un típico Loricaria. Este fue determinado por Thomas en 2011 como Loricaria catapracta, la especie tipo de Loricaria. Y aquí el autor ofrece, entonces, la distribución de Loricario. Cabe resaltar aquí que esta distribución pueden faltar algunos puntos. Como podemos observar aquí en esta región de Colombia, en esta región de Ecuador, no existen puntos. Pero esto no es que Loricaria no exista aquí, especialmente, pues se ha observado que Loricaria, hay especies de Loricaria por aquí. El autor no tuvo acceso a material de esta región toda. Y algunos puntos, algunos puntos de estos de aquí pueden representar individuos que en este momento se consideran pertenecientes a otros genes. De eso ya vamos a hablar en un ratito. Pues actualmente incluye 16 especies válidas. Es distribuido, pues como ustedes lo pueden ver aquí, en el Amazonas, Orinoc, Paraguay, etcétera, etcétera. Y en muchos de los, en varios de los estudios, se ha encontrado como monofilético, se acepta como un grupo monofilético. Y las principales características sinapomorfías que Rappi Daniel encontró están relacionadas con el autopalatino, las placas paréntesis, cintura félvica, y la morfología del canal sensorial. ¿Cómo identificamos la oricaria? Pues la oricaria presenta entonces en los labios, el labio inferior y el labio superior, entonces estos filamentos, como pueden observar aquí. En el labio superior pueden observar cómo es desarrollado aquí. Y esos filamentos del labio inferior pueden ser simples, ramificados, bifurcados, perdón, bifurcados, o ramificados, como pueden observar aquí. Y la organización, el patrón de placas abdominales que se observa puede variar dentro del género, entre especies, y aún se ha visto que dentro de las mismas especies. Pero la principal variación son estas placas aquí anteriores que pueden llegar al clave. Pueden cubrir totalmente sin llegar a esta área angular, como mostré anteriormente en Farlo Bellini. Pueden ser más escasas, pueden ser menos desarrolladas con algunas, pues aquí como se ven aquí, o simplemente no están presentes. Además de esta estructura atrás de los premaxilares, estos son filamentos también parecidos con estos que vemos aquí, pero son mucho más gruesos. Y podemos ver entonces que hay variación y sirven para una identificación a nivel de especie. Se pueden observar que son más desarrollados en poco número, poco desarrollados en menor número, o muy numerosos, muy desarrollados. Entonces, estas características son bien importantes para la definición del género como tal. Este género también presenta entonces cuidado parental, presenta la expansión en época reproductiva, presenta la expansión del labio inferior para cargar los huevos. Eso es un loricarictis, pero esta foto aquí entonces es un loricari como tal, como pueden observar aquí entonces los huevos. La expansión del labio, aquí también tienen expansiones laterales. El engrosamiento del primer radio de la aleta pectoral, como les mencioné allá al comienzo, y la modificación de los dientes del premaxilar y del dentario. Se ha encontrado que tanto loricaria como los pertenecientes al grupo loricaria tiene estrategia de vida acá. Entonces, aquí se explica, alta supervivencia de juveniles y adultos, baja fertilidad, interoparidad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa entonces con la taxonomía de este grupo? Pues tenemos la revisión de Eastbrook en 1981, que es una excelente contribución. El autor cuando agarra al loricari y dice, bueno, entonces vamos a ver qué pasa con esto, pues habían en ese momento 100 taxas nominales que estaban incluidos en loricari. Entonces, esto era una locura, porque usted no sabe cómo identificar, pues él dijo, bueno, manos a la obra. Y el autor restringió el género a 11 especies válidas y cogió, pues, unas fueron sinonimizadas y otras fueron transferidas a otros géneros y otras fueron transferidas a géneros nuevos que los autores fueron describiendo a lo largo de los años, principalmente los años 70. Entonces, después de 1981, ¿qué tenemos? Pues no tenemos nada. En realidad, llegamos a 2011, Matthew Thomas, en su tesis de doctorado, él realiza una revisión sistemática de la oricaria. ¿Cuál es el problema aquí? No está publicada hasta la fecha. Entonces, cualquier acto nomenclatural que Matthew haya hecho en este trabajo, pues no es válido, pues siguiendo el código de nomenclatura. Es muy importante que sería excelente ver la publicación de este estudio de Matthew porque realmente, como vemos aquí, la diversidad de la oricaria no está conocida totalmente. En los últimos 15 años se han descrito 8 nuevas especies. Y no son 8 nuevas especies que uno diga, ¿son restringidas hasta el régimen? No. Podemos observar aquí. Una es del río San Francisco, otra de los tres son de los canales de la cuenca del río Amazonas, una es del río Xingu, otra del río Cochín, que es el río Paraguay, otra es del río Paraguay bajo Paraná, y otra del escudo de las Guayanas. Entonces, no es que el género tenga una diversidad concentrada en una región. Es muy diverso en muchas regiones y el problema que tenemos en este momento es que, y el problema que tenemos en la oricaria realmente en la gran mayoría de los géneros es que la morfología externa es muy conservada. Entonces, un poco los caracteres que tenemos para decir, bueno, esta está la especie, esta está la otra. Son combinaciones de caracteres que hemos podido utilizar para identificar las especies dentro de géneros. Entonces, este género está meditando urgente publicada en una revisión taxonómica. Este género está relacionado con estos géneros aquí, de acuerdo a conveni colaboradores, principalmente para el uricaria y broquiluricaria, de eso ya vamos a hablar entonces enseguida. Broquiluricaria. Actualmente incluye solo dos especies válidas, broquiluricaria caullodon y macrodon, y está restringido a la cuenca del Paraguay y la Plata en Argentina y Uruguay. Históricamente, el género ha sido asumido como sinónimo junior de broquiluricaria, perdón, pero Coen y colaboradores en 2016 lo revalidó. Como pueden observar aquí, él incluyó aquí ejemplares que él llama broquiluricaria y de hecho se encuentra pues fuera de este gran clado que él llama el loricario. ¿Cómo podemos identificar broquiluricaria y loricaria? Pues es la pregunta del millón, pero pues a grandes rasgos, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Pues si observamos aquí el patrón general pues que tenemos del cuerpo, broquiluricaria son ejemplares mucho más anchos, más fuertes, digámoslo así, la cabeza es mucho más ancha en esta porción aquí. Cuando la comparamos con loricaria, por ejemplo, son ejemplares más delgados. Y las placas abdominales por lo general son pequeñas y están rodeando el abdomen, pero en la parte central por lo general falso. Tenemos también a paraloricaria. Paraloricaria incluye actualmente solo tres especies válidas, agastorbetula y comerzonoides. Es la misma historia de broquiluricaria, revalidada por Coven y colaboradores en 2016. ¿Y cómo identificamos paraloricaria de loricaria? Pues la forma del cuerpo. Si pueden observar la cabeza de paraloricaria es aún más gruesa, más grande y el cuerpo, a lo largo de todo el cuerpo es mucho más ancho y aún cuando uno lo compara con broquiluricaria, por ejemplo. Entonces esto es lo único que tenemos y por ejemplo los labios son parecidos a lo que tenemos en loricaria, un poco menos filamentosos. Estos ejemplares no se guíen mucho con esto porque son ejemplares tipo, entonces ya están muy, muy dañados, pero los filamentos son en menos cantidad que en loricaria, por ejemplo. Entonces cuerpo ancho, cabeza triangular, órbita redonda, seis a siete dientes prematilares que son un número mayor al que encontramos en loricaria, que loricaria por la central tiene de dos a cuatro, máximo cinco, por ahí, pocos filamentos en los labios y abdomen con placas pequeñas en forma de pacha. Entonces, para loricaria entonces lo vemos aquí. El soporte de este clado es bajo, como podemos observar aquí el soporte tanto de brocloricaria como de paraloricaria pues es bajo, pero aún así los autores deciden revalidar porque realmente se observa en un clado separado del resto de loricaria que incluye la especie tipo loricaria catapracta. Proloricaria. Este género fue escrito por Irbrücker en 2001, es un género monotípico, incluye solo proloricaria prolixa y está restringido a la cuenca del Paraná y La Plata en Brasil. La misma historia de brocloricaria de paraloricaria fue revalidado por Coven y colaboradores en 2016 y la principal característica que los autores ofrecen en la descripción de una redescripción de estas especies mucho antes de describir el género. La principal diferencia es los dientes. En proloricaria prolixa entonces observan este tipo de dientes son más largos en el premaxilar más cortos en el dentario y la cúspide lateral no es tan desarrollada y cuando lo comparamos por ejemplo con broquiloricaria macrodón pues los dientes de broquiloricaria parecen que no son bifurcados o entonces la la cúspide lateral es muy reducida y los dientes dentarios son más desarrollados entonces básicamente esas son las diferencias que tenemos entre estos tres géneros. La posición de 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 proloricaria pues no está definida aquí en este clado porque los autores no tuvieron acceso al material pero ellos lo incluyen como si fuera parte de este gran clado loricario. Pixiloricaria fue escrito por Brooker y Nixen en 1984 de ese género no conocemos nada este es esto que les estoy mostrando aquí es lo que conocemos del género solo tiene una especie Pixiloricaria meneses distribuida en la cuenca del río Paraguay en Brasil y básicamente por la morfología externa se ha incluido en el grupo pseudoemio o planiloricaria como fue nombrado por Brooker y rapididad en el improvisado ¿cuáles son las características de este género? la cabeza en forma de triángulo como pueden observar aquí el clétro es estrecho y el labio superior es recto y los filamentos pues son cortos eso es lo único que sabemos de este género es un género que en realidad en colecciones es muy escaso siendo restringido pues para Brasil como observación personal por ejemplo aquí en el museo nacional contamos con un lote únicamente personalmente no he como ido muy atrás pues de buscar más ejemplares pero lo que he revisado pues a lo largo de los estudios que hemos hecho y todo no es un género representativo de las colecciones ya sea porque son difíciles de capturar o ya sea porque están mal identificados es una cosa que se tiene que tener muy en cuenta en el momento de uno revisar envases de datos o estar viendo pues los lotes allá pues con las etiquetas muchas veces están mal identificados incluso a nivel de género o hasta están revueltos entonces en un lote podemos tener cinco rineloricaria un pichiloricaria cuatro loricaria y como simplemente lo pusieron ahí pues nadie ha ido a revisar entonces ese puede ser una de las de las razones por las cuales no tenemos tanto representantes de este género de las colecciones es el mismo caso de este género ricola esto es lo mismo que conocemos de este género monotípico incluye ricola macro distribuido en la porción baja del río del río Paraná distribuidos en Argentina y en Uruguay y recientemente revalidado por Coven este género fue revalidado basado únicamente en morfología externa lo fue incluido en el análisis filogenético entonces en la descripción original Isbrugger y Nixon comparan el género nuevo de ellos en este momento ricola con loricaria entonces la principal diferencia es el gran desarrollo de los filamentos pero son modificados mientras que loricaria por lo general no siempre como les mencioné anteriormente son ramificaciones simples y en este momento ustedes ven que el barbillón rectal es esta estructura aquí es mucho más desarrollada que esta que vemos aquí en el oricario y los dientes en el premaxilar orientario podemos observar que la profundidad de ambas cúspides de los dientes es mucho mayor que la observada en el oricario entonces estas dos características sirvieron para que los autores describieran este género nuevo es la misma historia complex y loricaria no es común en colecciones pero tal vez pueden estar bajo nombres que los identificaron mal están revueltos con otros estas cosas porque las las quiero mencionar porque son muy buenas oportunidades de estudio que estamos necesitando en loricarini necesitamos mucho en este momento estudios de taxonomía alfa de taxonomía alfa e integrativa como vamos a ver más adelante es muy importante enfocarnos en la taxonomía porque las relaciones filogenéticas pues hombre mal que bien las tenemos identificadas las tenemos más o menos ilustradas pero la taxonomía como tal de muchos de los géneros está faltando entonces aprovechando que tenemos pues este esta herramienta de taxonomía integrativa son grupos que presentan excelentes oportunidades ya de este pasamos al grupo ser de miedo ¿hay alguna pregunta de este grupo hasta aquí? no bueno entonces seguimos por favor si no están entendiendo nada también me dicen por favor bueno profesor por acá hay una pregunta disculpenme por acá hay una pregunta en el chat dice ¿qué significa sinónimo júnior? la pregunta es del participante Oscar bueno Oscar sinónimo júnior entonces esos son actos nomenclaturales de taxonomía que nos realiza entonces vamos a poner un ejemplo loricaria fue escrito en 1758 ¿cierto? y ricola digamos para utilizar este caso fue escrito en 1978 entonces siguiendo el código de nomenclatura zoológica ellos tienen lo que llaman el ¿cómo es que se llama? el principio de prioridad entonces cuando un número cuando un nombre más más antiguo se encuentra que es el válido entonces el nombre más viejo viene a ser el sinónimo júnior entonces digamos que hacemos una revisión y encontramos que ricola es exactamente lo mismo a loricaria no tenemos cómo diferenciarlo entonces Oscar dice no pues esto es lo mismo ricola es lo mismo de loricaria ah ¿cuál es el nombre que voy a utilizar de aquí en adelante para esta especie de ricola? va a ser loricaria porque loricaria es un nombre que fue escrito en 1758 y tiene prioridad sobre este nombre que fue escrito en 1978 entonces en ese caso hipotético loricaria sería el sinónimo senior y ricola sería el sinónimo yuno ¿quedó claro? sí muchas gracias seguimos entonces con el grupo Cerdemiodo unos tres cuatro seis géneros incluidos aquí comenzando con el género Cerdemiodo Cerdemiodo actualmente incluye seis especies válidas y está distribuido principalmente en estas cuencas se atribuía Amazonas Uruguay Paraguay Orinojo pero se encuentra distribuido hablando políticamente perdón en muchos en varios países este estudio aquí Rojas Molina y colaboradores en 2019 es el último estudio que tenemos de pseudomiodon una descripción de una especie nueva pseudomiodon unillado los 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 autores entonces caracterizan este género por presentar una cabeza triangular con borde anterior redondeado un hocico proyectado como pueden ver aquí esta estructura sale un poco aquí está relacionado con el mesismo la barbilla maxilar que cansa o supera la apertura branquial pero nunca se extiende hasta la base de la aleta pectoral entonces esta que vemos aquí puede alcanzar esta apertura pero nunca alcanza aquí es diferente por ejemplo a lo que vimos en Ricola y como fue descrito por el grupo en 1979 y Cohen y Fischmüller en 2007 ellos dicen que las especies de género pseudomiodon son grandes y aplanadas como pueden ver aquí pues la profundidad del cuerpo de estos bichos pues es mínima y son 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 característicos de ambientes arenosos y utilizan el fondo arenoso para para camuflarse algunas especies tienen dientes numerosos y peniculados mientras que otros tienen pocos dientes o incluso la ausencia o pueden observar aquí en la descripción de estas especies es de humedon torectis el tamaño puede ser muy reducido o pueden ser largos y existe una gran diversidad de las características de los labios que pueden ser papilas filamentos o aún pueden ser lisos rapidán en el análisis que ella realizó en 1997 entonces ella incluye estas especies de pseudomiodon apitanos y sp1 sp2 sp3 no son las especies definidas y ella encuentra que sí que pertenece a este grupo planiloricarina que es lo que nosotros estamos llamando actualmente el grupo pseudomiodon pero el soporte es muy bajo sin embargo ella dice que se puede distinguir de los otros integrantes de este grupo por la cobertura de las placas abdominales que en estos grupos es incompleta mientras que en pseudomiodon es completa como observamos antes esa es la principal característica que podemos observar en este análisis en el análisis de Provenzano le encuentran este clado clado que se llama planiloricarina relacionado a planiloricarina en los dos últimos análisis que se han publicado entonces de loricarina entonces tenemos aquí cober y colaboradores incluyendo en estas muestras de pseudomiodon claramente es un grupo monofilético y se encuentra relacionado pues a los otros géneros del grupo pseudomiodon loricaria mientras que en el análisis que publicamos con Roberto incluimos solamente un terminal perteneciendo a pseudomiodon y lo encontramos relacionado de hecho con loricaria que sería como digamos la representación del grupo loricaria pseudomiodon entonces el soporte es alto pero pues el soporte que encontramos aquí dentro de la tribu como tal es bajo aquí lo encontramos relacionado con la ciloricaria el soporte es teclado como tal es bajo sin embargo pseudomiodon es corroborado como perteneciente al grupo pseudomiodon loricaria centectus centectus fue escrito por Martín Salazaris Brukerinix en el 1982 incluye únicamente esta especie de centectus barbarmatus y es distribuida a la cuenca del frío y no en Colombia y Venezuela muy escaso no es muy conocido la morfología no es muy conocida son bichos que tal vez son de agua muy profunda no son fáciles de capturar la representación pues en otros en varias colecciones pues es escasa pero es fácilmente diagnosticable es muy fácil de diferenciar este género como pueden observar aquí el formato principalmente de la cabeza es una cosa totalmente diferente pues y los autores lo diferencian principalmente y lo diagnostican principalmente por la presencia de odontódeos en los filamentos labiales esto pues está ausente en el oricar y en los otros géneros que hemos hablado la longitud como tal de estos filamentos que puede ser un poco subjetivo pero puede ayudar en el momento de comparar varios individuos y como pueden observar aquí en este dibujo los huesos premaxilares son bien separados existe un gran espacio entre ellos dos y el tamaño es reducido al igual que el tamaño y el número de los dientes es reducido como podemos observar entonces principalmente así es que podemos identificar dentectus otro género que está necesitando pues como como que alguien pues como que se le meta de cabeza a esto reganela que es descrito por ahí en 1905 incluye únicamente reganela de presa distribuido en la cuenca de los ríos Branco, Negro y Tapayos también se encuentra en Bolivia además de Brasil y fue escrito a partir de esta especie en miedo de presos que fue escrito por NER en 1853 y solo juntamos con la reescripción de la especie hasta el día de hoy entonces Algeman describió este género la descripción es bien corta pero en 1974 Brunker y Nixon hacen una reescripción de este de este género nuevo en ese caso ¿cuál es la diagnosis o los caracteres que los autores nos ofrecen? entonces principalmente es el formato del rostro como podemos observar aquí es largo termina casi que en punta en la punta de este del hocico de este rostro no tengo una foto aquí para mostrarles pues en este género como tal pero más adelante les voy a mostrar en bien en la punta existe una porción que está totalmente desnuda no tiene placas y eso es característico de varios géneros y los dientes que son reducidos entonces básicamente ellos lo 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 redescribieron pero nos ofrecen son esas características pues de morfología externa y de dientes igualmente ese es un género que alguien tiene que echárselo al hombro pues y verse lo que está pasando porque son géneros como pueden ver monotípicos solo tienen una especie sí claro puede ser solo una especie ¿por qué no? pero como las muestras son tan tan pequeñas y tan restringidas quién sabe que de pronto la diversidad sea mayor que tengamos más especies entonces son grupos que están necesitando mucho estudio en este momento los oloricarias son un género que es un poquito ya más estudiado todavía hace falta estudios estos dos grupos oloricarias de durmión faltan muchos estudios a nivel taxonómico y crozoloricaria que fue escrito por Eastbrook en 1979 entonces incluye actualmente tres especies válidas crozoloricaria variegata cefalaxis y venezuela actualmente se considera como un grupo estrictamente transandino ¿qué quiere decir esto? se encuentra únicamente distribuido en las cuencas de localidades al oeste de los Andes en este caso este género se distribuye en el río Magdalena San Juan sino en Colombia Tuira en Panamá y en la cuenca del agua de Maracaibo en Venezuela no existe una revisión taxonómica como tal del género pero se puede diferenciar como los otros géneros principalmente por esta característica que vemos aquí una única hilera de plagas en el abdomen este carácter como vamos a ver un poquito más adelante ha sido disputado como no diagnóstico sino compartido con otros géneros y el tipo de labios que presenta el género es muy parecido con los otros géneros de este grupo presentan cuidado parental no se conoce mucho además de eso de características diagnósticas de este género rapidán en su análisis entonces que encuentra ella ella incluye tres especies de crozoloricaria pero como pueden observar aquí cuatro perdón crozoloricaria variegata con crozoloricaria venezuela esta especie de loricaria como el hermano de este clado y esta especie de crozoloricaria se encuentra como hermano de radinoloricaria que nos dice esto crozoloricaria no es un grupo monofilético un grupo parafilético no es un grupo natural entonces que dice la autora pues hombre esto aquí no es un grupo natural lo tengo que sinonimizar con radinoloricaria entonces lo que hablábamos antes lo que Oscar había preguntado sinónimo señor radinoloricaria 1974 sinónimo señor crozoloricaria de 1979 y en este caso también apistoloricaria que es de 1988 entonces el nombre radinoloricaria tiene prioridad en ese momento ella sinonimizó esto ¿cuál es el problema? este estudio no fue publicado hasta el día de hoy este acto nomenclatural no es válido en este momento pero esto fue corroborado años más adelante en 2016 por convenio colaboradores que esto sí es publicado en este momento ellos incluyen estas muestras de crozoloricaria y encuentran de hecho que el género es parapilético ¿por qué los autores dicen que crozoloricaria senso estricto como tal entonces es trasandino? pues porque este es el clado que contiene la especie tipo crozoloricaria variegata entonces los otros terminales que están agrupados con ellos son definidos como pertenecientes a este grupo mientras que estas otras dos especies baguaja y rami aparecen en otro clado este clado aquí que incluye las especies de radinoloricaria y de apistoloricaria entonces ellos traen de vuelta este resultado que Lucy había encontrado allá en 1997 y de hecho sinonimizan crozoloricaria por lo menos estas especies ellos trasladan baguaja y rami para radinoloricaria y apistoloricaria o ovnatium que es la única especie de apistoloricaria las incluyen como pertenecientes a radinoloricaria ya esas especies cefalales variegate venezuela se mantienen con el nombre crozoloricaria aquí pasamos a planiloricaria es un género monotípico este género es bien característico no ha sido muy estudiado pero es fácil de identificar como pueden observar la morfología es súper característica pues la forma de la cabeza es una cosa loca aquí y actualmente incluye solamente planiloricaria cripto está distribuido de la cuenca alta el río amazonas y aunque no contamos con estudios taxonómicos pues podemos identificarlo tanto un poquito para saber de la diversidad de estos son géneros muy localizados restringidos entonces necesitamos saber un poquito más de la diversidad de ellos como podemos diferenciar planiloricaria los barbillones rectales son largos como pueden observar aquí alcanzan y pueden pasar el origen de la letra pectoral el género no presenta dientes premaxilares pero presenta dientes en el dentario y son en forma de cuchara eso es muy característico pero también se pueden encontrar en otros representantes de la subfamilia y postromines por ejemplo panache panache también tiene dientes de forma de cuchara eso sí son mucho más grandes mucho más fuertes pero el formato es de cuchara como tal la forma de la órbita es totalmente oval como pueden observar no existe una muesca posorbital esto es bien importante teniendo en cuenta que este género se encuentra incluido en loricari entonces esto es una una característica que se tiene que tener en cuenta y la organización de las placas es más o menos organizada en serie no parece mucho aquí la foto no es muy buena la verdad y las placas no son muy desarrolladas parecen más como parques más que placas la posición filogenética se ha mantenido relativamente no se ha mantenido estable en realidad desde el estudio de Lucia que lo encontró pues aquí como parte de este cloud lo encontró como grupo hermano de estos dos grandes clouds y ello ofrece exactamente los mismos caracteres que los autores incluyeron en su descripción y encuentra la especie como válida y como un género separado de estos otros al igual que lo encontró Cohen y colaboradores en 2016 entonces planeloricaria es un género que hace falta estudios estudios de diversidad es fácil de identificar pero necesitamos estudios de diversidad y de carácteres diagnósticos para saber cómo podemos diferenciar y si existen de pronto más especies aquí pasamos a radinoloricaria actualmente incluye 8 especies válidas las especies que vemos aquí se distribuye en la cuenca alta del río Amazonas y en la cuenca del río Orinoco en estos países una revisión como tal del género como se asume actualmente no se ha hecho pero ya les voy a mostrar en un ratito el estudio que salió el año pasado que discute mucho estos problemas taxonómicos ese es el estudio que les estoy mencionando y Provenzano y Barriga entonces ellos describen una especie nueva de radinoloricaria radinoloricaria Stuart y ellos describen este este género radinoloricaria principalmente por la longitud del barbillón rectal que alcanza como pueden observar aquí hasta la mitad del abdomen los dientes son pequeños y poco visibles generalmente 4 dientes en los prematilares y 8 en los dentarios los labios filamentosos y como mencioné anteriormente pueden tener papilas también el labio inferior así que puede tener papilas la ornamentación bucal que es esta estructura que tenemos aquí adentro también el número de filamentos puede servir para diferenciar el género y el formato de la cabeza aquí como pueden observar entonces es redondo y proyectado ya habíamos hablado de este análisis de luz entonces ella incluyó solo una especie de radinoloricaria que encontró pues entonces en este clavo y por el principio pues de prioridad entonces es el nombre válido para estos integrantes aquí igual a como fue descrito por Coven y colaboradores en 2016 él incluye entonces radinoloricaria AFF macromistax macromistax en la especie tipo de radinoloricaria eso es un aparentemente es un ejemplar parecido con ese especie de tipo y radinoloricaria se pede el orinó entonces basándonos en estos resultados ellos rechazan entonces la monofilectosoloricara pisoloricaria y radinoloricaria como se asumía antes de ese estudio y entonces incluye este clavo que pasa en el estudio de Provenzano y Barriga de 2020 ellos hacen una discusión en relación a esta sinonimia que propuso Coven y colaboradores en 2016 Coven y colaboradores en 2016 dice que apistoloricaria es sinónimo de radinoloricaria pero Provenzano y Barriga dicen no nosotros aquí estamos revisando y podemos ver que externamente apistoloricaria es un género diferente de radinoloricaria los autores dicen que ambos géneros se pueden diferenciar porque por ejemplo en ejemplares juveniles de apistoloricaria con D la letra pectoral es alargada es prolongada mientras que en radinoloricaria en los ejemplares juveniles esto no ocurre la organización y número de placas abdominales es diferente es más escasa en la pistoloricaria mientras que en radinoloricaria es mucho mayor y puede cubrir una mayor parte del abdomen y la ausencia de rostro aquí como pueden observar no sé si la foto está muy oscura aquí pero se observa aquí entonces la prolongación en rostro mientras que en la pistoloricaria no se encuentra pues esta estructura entonces los autores dicen no pistoloricaria de hecho es un género válido y en el estudio de ellos ellos asumen la pistoloricaria como válido aquí hay un conflicto porque los autores revisaron material de radinoloricaria revisaron material de la pistoloricaria y llegaron a esta conclusión pero por el otro lado entonces tenemos este 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 resultado de cohen colaboradores soportados en un análisis filogenético donde se encuentra que en realidad la pistoloricaria está dentro de lo que se denomina como radinoloricaria entonces tenemos estas dos como hipótesis de nuevo alguien tiene que meterles bien que a esto es mucha mucha tela por ser cortada entonces son varias oportunidades aquí a nivel de taxonomía y que le gusta pues taxonomía pues y obviamente le parezca pues como interesante este grupo hay varios grupos este es una este grupo es muy muy interesante para trabajar entonces provenzano y barriga dicen no la pistoloricaria tiene cuatro especies y radinoloricaria tiene solo dos especies contrario a las ocho especies que 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 dijeron cohen y colaboradores y también dicen que radinoloricaria radinoloricaria babaja y rami son similares entre ellos pero no coinciden con la especie tipo de radinoloricaria macromista ni con otros géneros del grupo ser de miodon ellos dicen que esas dos especies que fueron incluidas dentro ah si están aquí estas dos especies que fueron incluidas dentro de radinoloricaria no pertenecen ni a radinoloricaria ni a ni a acrosoloricaria entonces que tienen que pertenecer a otro género diferente o un género nuevo entonces como ven van saliendo cosas y cosas y cosas y necesitamos pues más estudios en estos grupos aquí llegamos al grupo espacoloricaria es este clado que tenemos aquí el grupo hermano de estos dos grandes grupos loricaria y isos de miodon actualmente incluye 13 especies válidas algunas transandinas algunas cisandinas pues al este de los andes aquí está la distribución e históricamente ha sido incluida pues dentro de loricaria no ha tenido una designación como tal pues de grupo dentro de su familia espacoloricaria presenta entonces en machos este dimorfismo sexual de los dientes como pueden observar los dientes parece que no fueran bicúspides pero como pueden observar aquí cuando son dimórficos entonces la cúspide lateral es muy reducida casi que ni se alcanza pues a ver aquí diferente pues a las hembras o los machos no dimórficos que los dientes ya son con las dos cúspides y no son alargados como este y como mencionamos allá pues al comienzo de la presentación dentro de espacoloricaria se puede observar un desarrollo de los odontodes laterales en la cabeza mucho más mucho más grande o mayor o más desarrollado que en otros géneros como pueden observar en estas dos cúspides el género fue escrito por por leonard leonard schultz en este estudio de 1944 de los peces de venezuela los calpices de venezuela y eso no lo compara con la oricaria como diagnostica espacoloricaria el autor hace diferencia de la oricaria por el formato de los dientes eso es lo único que el autor dice espacoloricaria que de dientes diferentes a la oricaria ¿qué pasó después de 1944? pues desde el punto de vista taxónome que no pasó nada eso pues hasta 1979 pero lo que les quiero mostrar aquí todo esto son las especies que actualmente se encuentran incluidas en espacoloricaria cuando fue descrito espacoloricaria entonces schultz incluye espacoloricaria apelsi como la especie tipo y es la única especie que está dentro del género al año siguiente en 1945 él describe espacoloricaria tratoensis pero obviamente años muchos años antes Bullenger describe este en 1902 la oricaria pugalense fue descrito por Pearson en 1937 si no estoy mal la oricaria nudibentris fue descrito por este fue creo que agasis si no estoy mal no me acuerdo en ese momento pero son muchas especies incluidas en la oricaria que Isbrucker y Nix en 1979 haciendo un estudio de la oricaria entonces ellos cogen todas estas especies y las incluyen en espacoloricaria que de hecho hacen parte de espacoloricaria y en los últimos 10 años pues hemos tenido solo dos novedades taxonómicas en 2014 la descripción de una especie nueva para el río Xingu y el río Tapayot y en 2018 una especie nueva para el río Orinoco existe un trabajo que había sido hecho de la revisión taxonómica de espacoloricaria pero no ha sido publicado hasta la fecha entonces además de descripción de especies nuevas se necesita entonces la revisión taxonómica para definir pues cómo identificar una especie de otra la posición filogenética de espacoloricaria nunca ha sido mucho problema la verdad como podemos observar aquí tanto rapidane como provenzano pues encuentra un grupo monofilético y están dentro del oricarini como tal y fuera pues del grupo planiloricarina o el grupo pseudemiodon loricaria igual para la hipótesis de cohen y colaboradores y también para la hipótesis de roxy y colaboradores en 2019 que sí el estudio estaba enfocado en hipoptopomatina pero ellos incluyeron dos especies de espacoloricaria dentro de su muestra del oricarini y lo encontramos como un grupo monofilético como de nuevo grupo hermano el grupo loricaria pseudemiodon aquí pasamos entonces el grupo loricaritis ¿alguna pregunta hasta acá? bueno el grupo loricaritis entonces incluye estos cinco géneros loricaritis más o menos esta es la distribución del género género escrito por Blicker en 1862 esta imagen la traigo de una tesis de doctorado de Andrea Paixão de 2012 no ha sido publicada hasta la fecha solo traje de manera ilustrativa para ustedes ver la gran distribución que tiene este género existe registros aquí para la parte transandina de América del Sur pero hay unos problemas taxonómicos con ellos y la autora pues no muestra aquí estos puntos principalmente debido a esos problemas taxonómicos que existen en el material que se ha encontrado aquí actualmente incluye 17 especies válidas principalmente pues en cuencas y sandinas ¿cómo diferenciamos loricaritis? pues principalmente se diferencia por estas tres características este espacio que vemos aquí en la parte superior del labio la morfología del labio inferior como pueden ver parecen dos como dos almohadas no sé cómo es de la edad dos estructuras separadas aquí pues esto es bien característico del oricaritis y esta organización de las placas abdominales centrales el modelo básico digamos así el más común son estas dos filas estas grises que ven aquí pero también se ven pues variaciones tienen así estas tres con estas dos o las dos como vemos aquí o dos interrumpidas o solo dos aquí y ya una hilera solamente pero ese tipo de característica con esto ustedes ya ven la boca la forma de la cabeza anteriormente también es bien característica el dimorfismo sexual es muy marcado en este género esta foto ya yo creo que ustedes están cansados de verla pero es que es impresionante como están llegando hasta aquí una cosa impresionante pues y el engrosamiento pues de los dientes del premarcial y el dentario es muy marcado cuando son machos dimorfos como pueden observar la posición del oricari del oricari pues genéticamente hablando no ha presentado mucho problema no porque son es son es un género bien característico sin embargo dentro del género es que existen los problemas diferenciación de especie y diversidad todo esto es lo que les he venido diciendo todo ese tiempo la relación filogenética las tenemos más o menos son más o menos conocidas pero la taxonomía todavía falta entonces tanto Lucia como Coven y colaboradores entonces encontraron al oricarictis pues aquí a Pidania ella sigue la la nomenclatura de Isbrucker en 1980 se llama este grupo de miodontictina que sería el mismo grupo el oricarictis en este caso entonces aquí ustedes pueden ver el oricarictis como un gran grupo monofilético como hermano de este otro grupo y todo este es el grupo loricarictis aquí me parece una cosa extraña en el trabajo de Roxy colaboradores de 2019 donde ellos encuentran la reganela de presa se acuerdan de esta especie como el grupo hermano de de loricarictis y del grupo loricarictis mejor dicho no tiene soporte en realidad si ustedes ven aquí la longitud de de la de la rama es súper cortica entonces el grado de de el grado de soporte es muy bajo y si pues no sé tal vez faltó más muestras en el grupo loricaria no sé cuál es la razón pero esta posición es bien extraña el reganela se ha corroborado de que de hecho hace parte del grupo loricaria y como parte del artículo que publicamos a comienzos de este año encontramos al oricarictis como un grupo monofilético y como más relacionado a limatulictis y a hemiodontictis que de hecho pertenece al grupo loricarictis ¿qué tenemos de taxonomía de este género? pues no mucho hombre tenemos entonces el artículo de 2000 de Reis y Pereira que fue una descripción de tres especies para el sureste de Sudamérica es un excelente trabajo porque nos trae una clave de identificación para los las especies de esta región entonces bueno es un paso que vamos dando adelante y pues la otra la otra contribución que tenemos es la tesis de Andrea Payshaun pero no es publicada entonces todo lo que la autora encontró aquí no es válido si bien lo puede ser código de nomenclatura zoológica y loricarictis necesita una revisión taxonómica principalmente utilizando molécula es bien un género loricarictis género descrito por Rapida en el 1981 es un género monotípico incluyendo esa especie loricarictis no obesidad y está restringida a la cuenca de Río Solimóis en Brasil no existe un estudio pues como muy y a fondo pues de la diversidad de este género ¿cómo puede ser diagnosticado este género? los caracteres diagnósticos principalmente entonces son el óxico triangular prolongado como pueden observar aquí las placas abdominales son bien desarrolladas como ven aquí son dos hileras son siempre separadas pero bien desarrolladas una placa anal siempre presente bien desarrollada los dientes son bicúspides casi simétricos como pueden ver aquí no sé si se recuerdan los otros ejemplos que trajimos aquí la cúspide lateral por lo general es menor y no alcanza nunca la otra cúspide la cúspide principal aquí en Furcorontipi se puede observar que son casi iguales bien desarrolladas por la cúspide lateral y el labio superior la foto no es buena estas fotos todas son de la descripción original no existen muchos registros fotográficos de este de este género pues del detalle de 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 la especie no tiene filamento y si ustedes alcanzan a observar aquí entonces en el macho existe la expansión del labio inferior que está ausente aquí en el labio entonces eso es lo que conocemos de Furcorontipi en el análisis filogenético de 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 furcorontipis es un género válido diferente de los otros géneros incluidos entonces en la en el grupo loricarictis y ofrece varias sinacomorfías con algunos grados de de consistencia otros menos pero encuentra soportado entonces este género aquí pasamos a mi adornipis que este género es es bien complicado en este momento es un género monotípico incluye únicamente mi adornipis así pencerino ampliamente distribuido la mayor diversidad que se ha encontrado ha sido pues en el Amazonas desde el bajo hasta el alto y no 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 sabemos qué está pasando si de hecho es una especie que está pues distribuida en todo lo que es río o si de hecho son varias especies existen especies crípticas no sabemos pero cómo podemos diferenciar lo que tenemos hasta el momento entonces el rostro es delgado aquí con esta proyección como redonda al final es bien característico como esta bolita aquí pues del rostro y presenta estos odontodes curvos hacia atrás esto se ha observado solamente en el mi adornipis el desarrollo de los odontodes a lo largo del cuerpo forman como estos surcos así son tantos y tan pequeños y tan bien definidos que forman como estos surcos es bien característico de mi adornipis uno va a ver como esas rayas así pues de 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 ontodes la punta la punta del hocico también no tiene placas el abdomen es cubierto por placas grandes muy desarrolladas como pueden ver aquí esta es la placa central y también se puede identificar por estas placas anteriores que pueden variar en número pero por lo general son o triangulares o pues como amorfas digámoslo así pero siempre están presentes y siempre son bien desarrolladas presenta características de dimorfismo sexual bien marcadas aquí pueden ver un ejemplar de mi adornipis cargando los huevos aquí le están cargando los dientes también muestran pues un engrosamiento y yo no sé si aquí ustedes pueden ver en la foto esto es un macho observen la primera el primer radio de la aleta ventral muestra un engrosamiento no es mucho pero muestra un engrosamiento y queda como en ángulo pueden observar aquí diferente a lo que se observa pues en la en la hembra esto es bien característico de mi adornipis un macho dimórtico presentar este primer radio de la aleta ventral en este ángulo y más desarrollado en 1974 y el brujer y Nixon dijeron bueno aquí algo está pasando con este ejemplo vamos a revisar entonces estas fueron las muestras que ellos encontraron ellos aquí incluyen también a reganela que es otro género que ya vamos a ver y que encontraron principalmente de muestras de estos de estos ríos madera amazonas paraguay ese quibu río grande encontraron que existe una variación en que en el ancho del clay y ellos dijeron bueno existe una variación poblacional que se puede que es evidente cuando se tiene en cuenta este esta medida pues para separar una especie varias especies en este caso de varias localidades solo por una medida pues como complicado entonces los otros dijeron es una especie solamente pero existe una variación dentro de la población esto fue estudiado por marina mendonza en 2012 en su tesis de maestría ella realizó esta este muestreo como pueden observar de nuevo principalmente la diversidad está en el amazona pero ella fue un paso más allá y dijo tenemos como diferenciar tenemos como diferenciar entonces tenemos en miodontictis así penserinos que la especie tipo y tenemos ese pecuario y ese pectocantins etcétera etcétera este estudio no ha sido publicado entonces aún teniendo la noción de que muy posiblemente miodontictis puede representar más de una especie principalmente por la destrucción principalmente yo creo que serían como especies crípticas pues en este momento no tenemos como soportar esta esta hipótesis debido a su amplia distribución geográfica entonces podría comprender un complejo de especies y de hecho como les mencioné existen estas estas diferencias principalmente en estas poblaciones de la región amazónica que sería así penserinos de la población del río paraguay y huaporé pero por ahora todo esto se considera como miodontictis así penserinos es un grupo muy complicado todos los bichos que uno revisa son todos idénticos es impresionante pero necesito una revisión taxonómica una revisión poblacional en realidad poner una mano de poblaciones y bueno darle a la morfología de la molecular hematulictis actualmente incluye dos especies válidas griseos que es la especie válida y nasarcus la especie especie válida especie tipo disculpe hematulictis griseos se distribuye en las cuencas de los ríos amazonas equivo y orinoco y nasarcus en los ríos ventuar y caura en las cuencas de las guayanas en venezuela existe una tercera especie limatulictis pletei esta especie fue descrita por Fowler en 1940 llamada rinaloricaria pecleia ¿qué pasó con esta especie? fue descrita se quedó así hasta que en 1980 el broker dijo no este no es rinaloricaria esto es un limatulictis y ni siquiera es una especie válida es un sinónimo de limatulictis griseos entonces en el checklist de peces de agua dulce que fue publicado en 2003 por Reyes Cullander y Ferraris ellos asumen ellos siguen esta sinonimia pues con limatulictis griseos sin embargo en 2001 his booker ya había dicho antes que no que esa especie si es válida limatulictis pletei de hecho es válida es diferente de griseos este estudio ha sido bien controversial la verdad algunos autores lo siguen otros no lo siguen todo lo que tengo que decir de este estudio y Ferraris en 2007 en el catálogo de siluiformes él sigue este acto nomenclatural hecho por el broker en 2001 él dice si de hecho pertenece al limatulictis como dice aquí recientemente removido la sinonimia de griseos por el broker en 2001 y si ustedes van y revisan el catálogo de peces de esmayo en línea ustedes van a encontrar que de hecho está válido como limatulictis personalmente lo que he revisado yo no he visto muchas diferencias de lo que sería peclei que está registrado por el río negro en el medio de Amazonas de lo que es griseos que es una especie que está ampliamente distribuida con las herramientas que yo he tenido a mano no he podido ver diferencias pero pero limatulictis griseos de hecho es una especie que vale mucho la pena ir atrás de poblaciones de él porque es muy es ampliamente distribuida y tal vez vamos a encontrar especies crípticas o complejos de especies esto está a pesar de en este momento ser asumido como válido creo que es una pregunta que merece ser respondida y que tenemos pues de taxonomía de este género pues no mucho tenemos este esta esta tesis de maestría de O'Hara en 2010 ella él él disculpe revisó se autoloritán y limatulictis no ha sido publicada entonces lo que él nos trae no tiene validez en este momento y la última novedad pues taxonómica en el género fue una especie que describimos en 2014 con Lefebvre y con Luján que pues el hematulictis nasarcus además de esto no tenemos más más novedades taxonómicas ¿cómo identificamos cómo diferenciamos estas dos especies? bueno en nasarcus nasarcus tiene este formato de la cabeza es más como en como ovalado la coloración como pueden observar aquí en los lados de la cabeza y en toda la parte de los lados del cuerpo son estos puntos mientras que en griseo son unas bandas transversales aquí se pueden observar en combinación con los puntos en griseos solo se observan las bandas y el tamaño de las placas anteriores y centrales abdominales son diferentes de lo que se observa en griseos a lo que se observa en nasarcus en nasarcus son más numerosas más pequeñas aquí anteriormente y en la central y en griseos son más desarrollantes esos son los caracteres que tenemos para diferenciar uno de otro en el mismo caso tiene miradon tictis la distribución es muy amplia y se necesitan estudios poblacionales que agarren las principales localidades que ha sido registrado perdón aquí y matulipis y griseos principalmente entonces también es una excelente oportunidad esto es doloricaria entonces es género monotípico descrito por Blicker en 1862 y está distribuido en la cuenca de río Amazonas en los ríos Branco y Neto no existen muchos estudios no existen estudios en realidad de este género solo sabemos que se puede diferenciar por la morfología del labio y la morfología de los dientes cuando principalmente se compara machos con él en la descripción original Blicker entonces diagnostica la doloricaria de la doloricaria hablando pues de la estructura de los labios del tamaño de los dientes y el desarrollo de los odontores y la posición de la aleta dorsal frente a la posición de la aleta de la arteria sobre esos carácteres que ellos mostraron y se ha dicho que externamente es muy parecido con el género limatolíctrico que pasó aquí en el estudio de rápida en el 1997 esto aquí ella incluyó este nombre limatolíctris puntata con seodoloricaria puntata pero con el pasar de los estudios taxonómicos y filogenéticos se ha visto que esta especie seodoloricaria puntata como es nombrada aquí es un sinónimo junior de limatolíctris griseos yo sé que la foto no es buena esta es el ejemplar tipo y este es el ejemplar es el ejemplar tipo de puntatus y este es el ejemplar tipo de griseos así a grandes rasgos uno puede ver que son similares o muy parecidos y las personas que han trabajado con la taxonomía pues de este grupo encontraron que son la misma especie y hasta el día de hoy esto pues es aceptado la localidad tipo de la especie tipo no es exacta entonces ahí ya tiene un punto de partida muy malo porque pues no sabemos exactamente dónde podemos encontrar lo que es de hecho seodoloricaria lo que nos dice Blicket que es seodoloricaria pero de acuerdo a Provenzano dice que existen registros en el Orinoco en Venezuela y de acuerdo a Coven y colaboradores dice que hay registros en el río Tacutú de la cuenca de río Esequil Alaguayar la real distribución del género no es conocida y no existen mayores estudios entonces vuelve el pedo arrepentido necesitamos estudios taxonómicos en esto tienen preguntas hasta acá no sé si es momento del intervalo profesor por aquí Aaron levantó la mano Aaron si quieres habilita tu micrófono para que hagas la pregunta si buen día con todos profesor disculpe quizás no logre escuchar esta parte y quisiera que usted me recalcar un poquito en cada uno de este grupo o en los grupos que usted ha expuesto es alguna característica esta característica morfológica de que tienen el primer radio de la letra caudal extendida o larga este es parte de algún género específico o una morfología específica en alguno de ellos pues ese filamento que usted me dice se encuentra en algunos géneros no es característico de ninguno de los grupos no es característico del grupo loricara se encuentran de pronto en mayor o menor grado de desarrollo por ejemplo vamos a ver un poquito más adelante un género la montictis una especie de la montictis filamentosa que estos filamentos son muy muy desarrollados y en este caso rinaloricaria hay algunas especies que presentan este filamento entonces es más de algunas especies dentro de algunos géneros más que una característica que de pronto defina un grupo como otra ok gracias y bueno por último quería preguntarle acerca del cleitro que usted habló en cada uno de estos ejemplos este podría poner un par de ejemplos por ahí regresando cuáles son por ejemplo este específicamente que se noten que son variados o son diferentes fotos o dibujos de variaciones del cleitro sí que tengo unos ejemplos por ahí por favor como para que me quede recalcado pues hombre es que aquí en la presentación o sea que podemos hacer si no le molesta al final de la presentación yo le puedo mostrar porque en el artículo que publicamos este año tenemos en realidad una placa de varios varios dibujos de la de la cintura pectoral si no le molesta la puedo mostrar al final o si quieren pues puedo salir de aquí en este momento y mostrar la foto no sé cómo les queda mejor oh encantado gracias sería sería estupendo no sé qué opinar el resto pero que creo que al final sería ok como que queda al final con mucho gusto antes de les muestro esas diferencias no sé no sé no sé no sé